Y póngale con todo, Milgueros de Ramón Yo no quería insinuarte nada No sé por qué me traicionó mi corazón Indiscreto te ha dicho que te ama Tus negros ojos despertaron mi pasión Yo no quería insinuarte nada Ya sabía lo que ibas a decir Quiero que sepas que tus ojos no me engañan Tú tienes algo que me pertenece a mí Dime quién eres tú Si tienes otro amor Dime quién te olvidó Y quién te traicionó Dime quién lastimó Tu frágil corazón Tal vez yo pueda ser Tu amante y amiga fiel Dime quién eres tú Póngale con todo Con sentimiento Milgueros de Ramón Yo no quería insinuarte nada Ya sabía lo que ibas a decir Quiero que sepas que tus ojos no me engañan Tú tienes algo que me pertenece a mí Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Si tienes otro amor Dime quién te olvidó Y quién te traicionó Dime quién lastimó Tu frágil corazón Tal vez yo pueda ser Tu amante y amigo fiel Dime quién eres tú 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 Gracias por ver el video